La asambleísta César Rodríguez. Gracias señor presidente, ciudadanas y ciudadanos asambleístas. Inicio esta intervención conmovido por una suerte que me ha deparado la vida en mi condición de representante de la ciudadanía y en mi condición de hijo de las aulas de la Universidad Central del Ecuador de la Universidad Pública de este país. El debate que nos convoca el día de hoy es un debate que ha puesto sobre el tapete de la realidad nacional del Ecuador, el modelo de universidad que tenemos y el modelo de universidad que queremos, el modelo de universidad decimonónica ha llegado a su fin, ha llegado a sus límites. El Ecuador de hoy en la mayoría de los espacios de reflexión sobre la crisis de la universidad que tenemos ahora, todos llegamos a la conclusión lapidaria de que esta universidad que tenemos ahora no responde a los intereses y a las demandas de la mayoría de los ecuatorianos. Este hecho nos pone frente al desafío de que esta asamblea le dé una respuesta clara a la sociedad que nos demanda, si no hacemos nosotros cambios a profundidad, corremos el riesgo de ayudar a que la universidad ecuatoriana se quede al margen de la historia. Y el poeta y filósofo francés Paul Valéry nos decía, el problema de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que era. Por esta razón, nuestro compromiso y responsabilidad en este debate va más allá de un acuerdo político de coyuntura y nos obliga a buscar reformas para una universidad que se alimente y retroalimente en un proyecto de nación, de la nación que queremos. Y aquí algunos se rasgan las cinturas sobre principios fundamentales, sustanciales a la universidad y que no están en riesgo, porque no seremos nosotros quienes violentaremos la autonomía universitaria, pero exigir responsabilidad no significa violentar la autonomía universitaria, porque la universidad aislada que tenía un modelo y una concepción de autonomía que respondía a otro tiempo histórico, usó esa autonomía para qué. Es que acaso no recordamos que en la universidad se usaba la autonomía para que los rectores puedan imponerse sueldos de más de 20 mil dólares mensuales. Es que no recordamos que los recursos exiguos de este país se han ido en investigación científica que qué ha producido para el Ecuador de hoy y del futuro. Creo que hay que reconocer el esfuerzo grande que ha hecho la comisión para intentar compendiar y sintetizar las observaciones que hemos hecho. Yo fui recibido en esa comisión, planteamos observaciones, valoro y reconozco que muchas de ellas ya están incluidas, pero yo sí quiero insistir en este pleno sobre algunas que me parece que la comisión aún debe debatirlas en este nuevo tiempo. Decíamos que en el Consejo de Educación Superior, en donde se atraviesa el problema de la autonomía universitaria, yo planteaba que tenemos que partir de la concepción de que la responsabilidad de la educación es de la sociedad en su conjunto y la sociedad en su conjunto representada por el Estado. Pero el Estado no es sólo el Ejecutivo, como se plantea en la incorporación cuatro delegados de esa función, el Estado también tiene en este primer poder del Estado una de sus principales funciones. Y yo planteé a la comisión que se incorpore un delegado de la Asamblea Nacional que es la encargada de expedir leyes y que se incorpore a un representante del Consejo de Participación Ciudadana, que es el encargado de establecer formas y mecanismos de control social de todas las entidades del Estado ecuatoriano. Y quisiera en este pleno insistir sobre algunas reformas que al proyecto me parece que lo alimentan. En la inviolabilidad de los recintos universitarios debemos insistir y especificar los niveles de responsabilidad para la violación de los recintos universitarios. Y yo vuelvo a insistir de que quienes violaren estos recintos universitarios serán política, civil, administrativa y penalmente responsables y serán sancionados de conformidad con la ley. Para que los tiempos nunca más vuelvan de universidades en las que se violentaban sus recintos universitarios y no había ninguna posibilidad de sancionarlos. En el artículo 20 del patrimonio de las instituciones de educación superior, creo que las marcas y patentes no son las únicas formas de generación de recursos económicos de conformidad con la ley y la propiedad intelectual. Por lo tanto, planteo que además de las provenientes de marcas y derechos de autor o conexos registrados como fruto de sus investigaciones o producciones intelectuales, artísticas o literarias. En el tema del órgano colegiado superior del artículo 47, se debe considerar que el artículo 45 del proyecto define al co-gobierno como dirección compartida de las universidades. Por lo tanto, el órgano colegiado del que habla los artículos 46 y 47 no se puede limitar a asuntos estrictamente académicos, sino que tiene que abordar también los temas de la comunidad que la comunidad universitaria considera imprescindibles para el desenvolvimiento de la vida de la institución de conformidad con sus estatutos. Para citar, por ejemplo, la aprobación del presupuesto anual de funcionamiento, la aprobación o supresión de carreras, en la participación de los estudiantes, estamos apoyando la claridad de la norma que establece el co-gobierno universitario. En el régimen laboral de los servidores públicos y trabajadores del sistema de educación superior, se debe considerar que de acuerdo con los artículos 69 y 156 del proyecto, se determina que los profesores se sujetarán a una ley del sistema de carrera y escalafón del profesor e investigador que no se ha dictado. Por lo tanto, es tan clara esta norma que incluso la ley sugiere cómo se debería dictar. Y esto está en contradicción con el artículo 172, numeral 5 del proyecto que dispone que una de las atribuciones del Consejo de Educación Superior es dictar un reglamento del sistema de carrera del profesor e investigador. Es decir, ¿qué pasa aquí? En consecuencia, desde mi punto de vista, se trata de una inconsistencia en estas normas del proyecto que la Comisión tiene que revisar. En el sistema del artículo 77 de la nivelación, yo creo que si vamos a nivelar a los estudiantes universitarios, por qué sólo nivelamos a los de las universidades públicas. La norma tiene que ser general para las universidades de todo carácter. Y en esos términos, quisiera terminar, señor presidente, con un planteamiento de la disposición transitoria. Cuarta, esta transitoria que establece que con los informes emitidos por el Conesub y el Conea, en aplicación del mandato constituyente número 14, los nuevos organismos públicos que rigen el sistema de educación iniciarán los trámites pertinentes de intervención, suspensión o extinción de las instituciones de educación superior, o la solicitud de derogatoria del instrumento legal que los creó, no es pertinente. Viola la Constitución que estableció una transitoria que la misma ley recoge en su transitoria primera y que en otra intenta negarla. Terminar su tiempo. La disposición transitoria vigésima de la Constitución. Por lo tanto, yo creo que mantener esta transitoria implicaría una aplicación discriminatoria de las normas, violación de la Constitución y debe ser eliminada. Muchísimas gracias, señor Presidente.